Música Tu recuerdo es mi martirio y no, no quiero ya en ti pensar Yo comprendo que tu amor perdí y me debo resignar Con el viento tus palabras van como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar y te vuelvo a recordar El viento y la brisa me hacen recordar lo nuestro Y créeme, no te culpo, solo quiero que donde tu estés no sufras ningún dolor Y aunque no pienses en mí, yo llevaré siempre el recuerdo de tu amor No, no te he de olvidar jamás Yo siempre te he de amor Hoy comprendo porque mi existir es triste cada vez más Donde quiera que yo voy tú estás En mi mente nada más Como la brisa fugaz En mi mente nada más ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal!